¡Aplausos! ¡Sefekendos! ¡Polentica! ¡Sefekendos! ¡EMA! ¡EMA! ¡Polentica! ¡Sefekendos! ¡Polentica! ¡Sefekendos! Hoy Sonora está de pie, hoy Sonora está preparado para la victoria porque Sonora es el principio de la patria y porque desde Sonora, porque desde Sonora vamos a construir ese camino de triunfo a los pinos querido gobernador, te quiero agradecer por tu compromiso y por tu decisión honesta de acompañarnos te quiero agradecer porque despertaste la esperanza en Sonora en este primer gobierno de alternancia te quiero agradecer y te vengo a decir delante de todos los panistas y ciudadanos de Sonora que te necesito para ganar la presidencia de la república somos un solo partido, somos un solo pan somos el pan ciudadano, el pan de la victoria el pan de las mujeres y hombres libres somos ese pan que moverá las almas de millones de mexicanos que viva Acción Nacional que viva Sonora que viva México que viva México y vámonos y vámonos de Sonora hasta la victoria vamos a ganar vamos juntos a la victoria gracias Sonora gracias Sonora